qué tal aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo como veis me encuentro aún en la caseta y es que aproveché esta mañana de domingo de mi estancia en la caseta forestal para hacer este vídeo es un vídeo aún más diferente que pasando la noche en la galita forestal y es enseñando que llevo en la cartera tenía ganas de hacer un vídeo de este tipo mucha gente me lo ha pedido no me lo ha pedido nadie pero quería ver cómo me puede quedar un vídeo de estas características sólo hablando a cámara y enseñándonos cosas lo primero que voy a puntualizar es que cada ruta cada salida o lo que vayas a hacer requiere una planificación y requiere de unas cosas que otras rutas no van a necesitar que quiero decir con esto que yo mi cartera me la hice expresamente para esta ruta teniendo en cuenta varios factores que os iré contando a lo largo de este vídeo así pues comencemos lo haría de otra manera con dos cámaras y demás pero bueno yo creo que desde aquí se ve bien vamos allá lo primero que salta a la vista está claro que es la funda la cartera esto es una funda waterproof ya sea para para el agua para el polvo de 3000 milímetros tener en cuenta que cualquier funda o plástico que compréis llega a un punto que según la cantidad de agua esté cala porque una pequeña lluvia un calabobo un chiribiri pues sí pero quizás algo más gordo no te lo aguante voy a quitar esto como veis tiene dos caras está la puedes poner incluso de fuera para que refleja el sol por si acaso no quieres que se te caliente el agua que llevas en la cartera y bajarle unos grados voy a ir dejando las cosas por aquí como veis es una cartera ya bastante recia no es como la roja que suelo llevar en los vídeos cuando hago rutas cortas de un solo día la cartera ya viene preparada para esto puede soportar perfectamente entre 15 20 kilos de cosas que le puedas echar si no voy a poner enlace en la descripción si alguien realmente está interesado en cosas de estas así pues que me escriba dejo por aquí el instagram que me escriba y charlamos y le recomiendo cosas lleva todos sus refuerzos sus bolsillos centrales alante yo siempre suelo llevar muchos mosquetones aquí incluso un silbato de emergencia una pequeña brújula pero esta no funciona funciona del reloj mosquetones llevo por todo sitio incluso esta mochila se verá que aquí tiene un pequeño una pequeña cremallera que donde se guarda la funda de cubrir la misma y aquí arriba incluso podría ir la propia esterilla vamos a ir sacando cosas esto que no me ha cogido antes en la cartera pero en la power bank es de 25.000 amperios que me suele durar bastante yo aconsejo siempre si estáis de ruta a cargar el móvil apagado vamos a ir abriendo esto mi saco es un saco bastante normal es finito es 10 grados para dormir con ropa térmica adentro yo hasta ahora no he tenido grandes aventuras de dormir en el himalaya ni nada de eso y por ahora me sirve a la perfección para lo que hago esta es una lona o tar que se llama lo visteis en el vídeo de la caseta como lo colocaba para cortar la caseta pero esto lo había echado en principio ya os digo que cada cartera que se prepara según la ruta pues bien esto lo había hecho en principio porque como recordaréis subir con el patinete eléctrico que quiere decirse que podría romperse en cualquier momento y quedarme en medio de la ruta y tirar de los casi 50 kilos que pesa el patinete más los 15 que llevaba en la cartera hubiera sido casi imposible entonces yo me fui preparado con este tar para pasar la noche si hubiera sido necesario haciendo un pequeño vivac o haciendo un pequeño refugio este tar es de 6.000 mililitros de agua o sea que aguanta una lluvia ya muy recia y tiene como veis dos caras una de aluminio y la otra es de este verde para pasar un poquito más desapercibidos tiene en cada punta tiene unos ojales de aluminio por aquí unos ojales de aluminio con unas tiras bastante reforzado y es de 3 x 3 metros un par de veces que lo usado ha venido perfecto e incluso si lleva los palos de trekking estos de andar a la hora de hacer el vivac tú puedes poner los palos y montar una pequeña cabaña para dormir debajo o incluso echarlo al suelo y dormir aislado no lo he dicho antes pero lo añado ahora esta cartera de 50 litros por aquí llevo también otros corgantes que son de cuerda de paracord si no sabéis lo que es es una cuerda especial que tiene varios hilos dentro depende de poder estar de 4 a 6 y los de nylon fuerte de paracaídas o sea que aquí llevo cuerdecita para atar cualquier cosa que sea necesario en el bolsillo estoy de fuera llevo el termómetro lo uso mucho para saber la temperatura porque quizá la sensación térmica muchas veces nos produce que nuestra mente diga que hace mucho frío hace mucho calor y ver la temperatura real dice ah pues no hace tanto frío también llevo aquí un pequeño poncho de plástico de estos baratitos de estos normales esto puede servir para varias cosas no sólo para la lluvia obviamente sino para tapar o para refugiarte en un momento dado incluso puedes hacer una pequeña bolsa para coger agua si no tienes ningún recipiente luego aquí llevo dos esponjas de estas que contienen jabón porque te ahorras llevar todo el neceser de limpieza y aparte este jabón es ecológico lo que lo hace perfecto y cuando esta pequeña esponja por así decirlo se seca nos vale incluso de yesca para encender son súper útiles y como veis es que no ocupa absolutamente nada de espacio ni pesa nada y con una de estas os aseguro que os da para una ducha pero completa acabo de hacer un corte para verificar que todo va bien antes de empezar con el interior de la cartera esta cartera tiene un bolso aquí interior y un bolso exterior pues en el bolso exterior tengo a mano lo siguiente para no tener que abrir la cartera completa un pequeño kit que ahora enseñaré que contiene una pequeña bolsa de aseo como veis pasta de dientes mini un cepillo de viaje una cuchilla hilo dental y esto es bastante curioso seguramente hay gente que no lo conozca y es desodorante de piedra de alumbre esto le echas un poquito de agua te das no huele absolutamente nada no deja residuos no mancha y esto dura te puede durar un año esta piedra y es increíble a mí me funciona y para los viajes así no tienes que llevar ni spray ni tienes que llevar de rolón que se evapora ni absolutamente nada es perfecto y creo que incluso en el mercadona y lo puede encontrar en cualquier farmacia no es el más barato pero aseguro que es muy bueno y muy eficaz hombre siempre y cuando mejor tienes que probarlo según tu piel no te funciona pero yo te digo lo que a mí me ha funcionado que no me digáis pero es que esto no funciona bueno aquí también llevo dos guantes de neopreno como ya he dicho esta cartera estaba preparada según la ruta que hice a la caseta por si tenía que pasar la noche fuera a tener las manos calientes son guantes ya os digo de neopreno con funda interior de pelo esto es una maravilla y aparte son táctiles con los guantes puedes manejar el teléfono sin problemas y algo más queda por aquí si un pequeño espejo pues si me hiciera falta ya sea para hacer señales para verme yo lo guapo que soy y un peine este aquí lo dejamos para después le damos la vuelta aquí antes de abrir la cartera tenemos esto que ahora os digo lo que es una linterna de largo alcance de luz fría le haces así y hace un punto muy específico de luz y si la hace así abre mucho el espectro de luz un frontal es un frontal muy básico va a pila simplemente para las noches cuando estás rebuscando algo cuando tienes que salir a mear es perfecto da una luz bastante importante y de las que más uso que es esta luz cuadrada que veis que es una luz con cinco modos que encima vale como power band tiene 10.000 amperios pero si la usas como foco a una intensidad media está una semana y ni siquiera se ha acabado la batería tiene aquí cuatro puntos y le bajaron dos si veis el vídeo de la caseta con esto es que me tanto el 247 como casi todas las noches que paso por ahí es con este foco porque es magnífico y que es esto lo he enseñado en varios vídeos pero lo vuelvo a sacar está un poquito metido a presión porque la funda es así o que yo no sé guardarlo bien porque es una vez que lo saca la primera vez ya no vuelve a meterlo nunca de la misma manera bien pues fijaros es una almohada con controlador de presión voy a inflarlo como veis incluso con el tapón quitado no se desinfla y la verdad ya os digo el tamaño es muy bueno tiene esta forma ergonómica tiene una parte que se escurre y la otra como un pelillo y si lo ha inflado mucho hace así y ya veis que no ocupa absolutamente nada no pesa nada y esto es una maravilla porque muchas veces cuando duerme en el saco en la funda del saco tienes que estar metiendo la ropa para hacerla de almohada o yo que suelo dormir en la hamaca o incluso imaginaros si queréis dormir en plano y si que tenéis almohada la metes así en el costado para que rellene ese hueco que muchas veces falta cuando estamos durmiendo encima de una madera de los refugios que te suele dejar el costillar pues esto soluciona ese problema ahora el problema es meterlo aquí eso sí que es un problema a ver yo voy a hacer un corte en el vídeo y ya me la apañaré ahora después ponerte empezamos a abrir la cartera una botella de agua sale por aquí hay gente que lleva cartimplora hay gente que lleva botellas grandes de agua yo prefiero llevar estas botellas pequeñas las voy rellenando y cuando son tres o cuatro utilizaciones pues la suelo cambiar por otra nueva pero explico porque las mochilas siempre llevan aquí en el lado para meter la botella va aquí entonces una botella muy manejable se puede llenar rápido puedes llevar varias en toda la cartera según los huecos que vayas encontrando y a mí me parece mucho más cómoda y luego otra utilidad que suelo hacer es que lleva este tapón citó y vale perfecta para ducharse para lavarse y desperdicia muchísimo menos agua que si lo hiciera de otro modo también hay un truquito que es ponerle un tapón normal de botella no está sino por ejemplo una de litro y hacer unos pequeños agujeritos para que sea como la alcachofa de una ducha más cositas la ropa adaptada a esta ruta pues me traje un pantalón de chanda para quitarte la ropa que has llevado durante todo el día y una camiseta térmica que al final casi no me hizo falta porque con aquella noche con la estufa pasé hasta calor y tuve que quitarme la camiseta térmica porque no podía estar con ella puesta seguimos lo que sale por aquí esto algunos sabrán lo que es pero ahora os lo digo porque eso va complementado con otra cosa otra botella este es el kit grande este es el que mejor preparado va que lo también lo dejaré para el final del vídeo una pequeña toalla de mano la olla de cocinar y dentro de la olla voy a dejar esto por aquí tengo la joya de la corona voy a quitar la olla ya de aquí y este es mi hornillo lo habéis visto en varios vídeos y no habéis fijado pero yo os lo enseño de nuevo hay hornillo más pequeño yo he probado varios y este es el que mejor me va porque una vez abierto tiene una estabilidad que no la tienen aquellos que van encima de la bombona este lleva un pequeño adaptador y después os enseñaré cómo va la bombona puesta lleva su pequeño disparador se escuchará entonces no te hace falta ni siquiera mechero bueno pues esto es un brasero vale esto se suele usar en el típico camping gas este que veis cuadradito que lo veréis en muchos vídeos se encaja en la parrilla pero en esto también se puede poner aquí y hace la misma función y al mínimo os puedo asegurar que una botella de gas suele durar unas cuatro horas al mínimo y calienta mucho o sea esto estaba pensado como os digo en la ruta que yo iba a hacer por si acaso me tenía que quedar por ahí en medio pues montar mitad ponerme esto debajo y mantenerme caliente aparte de la lumbre que hiciera y os aseguro que esto es una maravilla también por aquí sale una bombona de gas yo uso este tipo de bombona en vez de las pequeñas aunque sé que las pequeñas duran más pero yo este tipo de bombona lleva aquí una pequeña mueca no sé si la veis media vuelta y ya estaría funcionando el gas luego lo vuelves a quitar yo recomiendo si usáis este tipo de bombona no tiráis el tapón porque si lleváis la bombona en la cartera si se pulsa esto vais a perder todo el gas y así no lo perdéis y os lo dice una persona que le ha pasado porque empieza a salirse el gas y como la presión del bote diferente obviamente a la de fuera pues empieza a congelarse la zona en este caso llevaba tres bombonas de gas por lo que os cuento de tener que quedarme se hubiera tenido que quedarme tirado pues imaginaros que aunque no lo pusiera el mínimo en pusiera el medio eran tres y tres seis y tres nueve tenía nueve horas de gas que no se me iba a acabar en absoluto y aparte tenía para cocinar ya os digo que cada cartera lo vuelvo a repetir aunque sea un poco cansino hay que prepararla según la ruta que vaya a hacer o según lo que tú creas que puede necesitar teniendo varios factores en cuenta imaginaros que yo no me preparo esto y finalmente me quedo tirado y tengo que pasar la noche por más porque lo que interesa es no vas a dormir pero interesa que esté lo mejor posible que no sufra hipotermia que no pase frío que intente resguardarte y claro esas causas aunque sea un peso de más pero luego puede significar la diferencia entre pasarlo bien o pasarlo como el culo aquí tenía más ropa me traje más ropa pero no me ha hecho falta también me había traído una braga de cuello todo esto pensando repito en que me hubiera tenido que quedar en la calle el que más por aquí bueno ahí está solo ya sólo me queda la sudadera y dos platos de plástico una toalla más grande por saber para las duchas y para asearme y listo bueno voy a quitar esto de aquí y vamos con los kitsch 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 kit 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 con la che che ya viene listo por aquí y e y y y y y y y y